Que ayer por la mañanita Quiero quinchoncho y es calientito Me da un plato pero me lo da llenito Quiero quinchoncho que es temblatito Me da un plato pero me lo da llenito Douglas Meléndez y a sus amigos Que siempre nos dice quinchoncho Douglas Meléndez y a sus amigos Que siempre nos dice quinchoncho Quiere montar en bicicleta Ella se está quedando concho Quiere montar en bicicleta Ella se está quedando concho Quiero quinchoncho que es temblatito Quiero quinchoncho que es temblatito Me da un plato pero me lo da llenito Quiero quinchoncho y es calientito Pero quichocho, bien calientito, me da un plato pero me lo da llenito Que hay una cara ota negra, que ya es lo que quiero acusar Que hay una cara ota negra, que ya es lo que quiero acusar Que espero si me da quichocho, que no me voy a disfrutar Que espero si me da quichocho, que no me voy a disfrutar Quiero quichoncho, que temblatito, me da un plato pero me lo da llenito Quiero quichoncho, bien calientito, me da un plato pero me lo da llenito Que quichoncho por la mañana, que fue lo que me dice ayer Que quichoncho por la mañana, que fue lo que me dice ayer Que si mañana vuelvo a tu casa, que yo no lo vuelvo a comer Que si mañana vuelvo a tu casa, que no me lo vuelvo a comer Quiero quichoncho, que temblatito, me da un plato pero me lo da llenito Mami, yo tengo hambre Quichoncho no hay